Así aprendes la tradición familiar Sí, me encanta Me encanta la tradición familiar Ya quiero ir a la iglesia Y recibir una de tus Increíbles misas Con mi amigo Draco Puño de pana Claro que sí, me encantaría Puño de pana Puño de pana Puño de pana Puño de pana Pero Perdón, es que nos llevamos muy bien, Daddy Es lo que tiene tener en tu Equipo de trabajo a Dos mejores amigos ¿Verdad, Draco? Sí, exacto ¡Achú! ¡Ay! Perdóname, estornudé Perdón, perdón Daddy, estoy tratando de controlar esas cosas Tú sabes que muchas cosas son nuevas para mí ¿No vas a hacer algo, padre? ¿Por qué duro 40 minutos Coméndome una papa? ¿Qué pasa? Ya ¿122 años tiene? ¿Draco? Pero Draco es un pellejo, entonces No, no, no Sí, Draco Vea por flores No, no No, no No, no No, no No, no, no